¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el partido más complicado que habéis jugado? Que con Barcelona y Madrid son los más complicados. ¿Cuál es vuestro mejor amigo del Villarreal? Nos llevamos casi todos o todos bien. Les enseñamos español para que se lleven bien con nosotros y ellos nos introducen un poco en su cultura. Pero no, todo el vestuario nos llevamos muy bien. ¿Tenéis hijos? Sí, yo tengo dos. Un hijo y una hija. Álvaro... entre poco. ¿Cuántos años tenéis? Yo cumplí 27 ahora este año y yo 25. Y Dani 25. 35 tiene Dani. Ya lleva 17 años jugando en la máxima competición. ¿Alguno de los dos ha ganado la Champions? Vale, yo sí, pero todavía él tiene tiempo para ganarla. Yo la gané en el 2007 cuando jugaba en el Milan. ¿Os gusta jugar en el Villarreal? La verdad es que estamos muy contentos aquí. Bueno, además el equipo va bien. Estamos peleando ahí arriba. También estamos metidos en la UEFA. Así que ahora queda mucho, pero tenemos que disfrutar un poquito este año para ver si conseguimos hacer algo bonito. Pero bueno, yo creo que los dos estamos contentos y aquí además se vive bien. Así que eso mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!